Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Alan Covas, como decía aquí Pablo. Yo soy arquitecto de soluciones senior para Latinoamérica. Tengo un background de desarrollo, con algunas especializaciones en algunos otros lados. No quiero andar mucho en la parte de ahí, van a ver todos los datos. Igual, Edgar, estamos aquí el día de hoy junto con Ventus, que es nuestro socio de negocio local. Nosotros estamos, si bien en toda Latinoamérica, tenemos a un socio bastante importante, que es Ventus Technology. Y Edgar es quien nos acompaña. Gracias, buenos días. Estamos también aquí a sus órdenes. Podemos al rato platicar aquí en el stand, de cómo los podemos apoyar en las diferentes soluciones aquí con Elastic. Gracias, Alan. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de cómo los datos son relevantes dentro de los negocios y cómo la inteligencia artificial generativa ha tomado cada vez más un rol protagónico dentro de las organizaciones. Entonces, primero les voy a platicar qué es Elastic, porque seguramente dirán, bueno, está padre, pero pues quién es Elastic, ustedes qué hacen aquí, y por qué estamos en un Data Day. Este es un día con Elastic. Elastic. Seguramente ustedes todos los días han utilizado Elastic y ni siquiera saben que lo están utilizando. Entonces, de repente, por aquí vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que si nos levantamos a las 7 de la mañana, con BBC, Elastic está por detrás haciendo la búsqueda de datos. Cuando nos dirigimos al trabajo o a algún lado, con clase, Elastic está por detrás en la colecta de toda la información de IoT. Cuando trabajamos, iniciamos el trabajo, Lenovo utiliza Elastic. Y así como vemos, hay un montón de empresas que utilizan Elastic, pero que hace Elastic. Elastic es una empresa que comenzó como una herramienta totalmente open, como un motor de búsqueda. Entonces, aquí comienza a tener sentido, porque tenemos información en tiempo real que se está manejando para poder dar datos asertivos hacia nuestros clientes. De todo esto que ven aquí, siempre decimos que Elastic está presente en una buena noche. Tenemos Uber, tenemos Netflix, y bueno, si no, siempre está la opción de Tinder. Entonces, Elastic siempre estará presente en sus mejores momentos. Elastic es una plataforma. Entonces, si bien hablamos que es la colecta de datos, estábamos hablando de los modelos de inteligencia artificial, estábamos hablando de la limpieza de la información que comentaban en las sesiones anteriores. Aquí tenemos un punto bastante importante, que vemos que dentro de la transformación digital y todo lo que viene en la pandemia, tanto a agilizar, pero también un poco a complejizar, son los entornos de negocio. Y eso es porque tenemos entornos en la nube, tenemos entornos on-premise, tenemos entornos híbridos, y eso hace que la colección de la información cada vez se vuelva más compleja y poderla normalizar y centralizar para poder posteriormente procesarla. Elastic aquí puede procesar toda la información de una forma muy sencilla, colectarla, y tiene como core una parte de analíticos, que es donde justo hacemos toda esta parte predictiva, pensemos en Netflix, que te hace las recomendaciones de tus series basadas en los historiales que ya tienes, lo hace con Elastic. Pensemos en Uber, cuando tú pides un auto, los que están más cercanos a ti, lo hace con Elastic. El enriquecimiento de la data, lo hace con Elastic. Walmart es otro de nuestros clientes, que utiliza Elastic para determinar y hacer el analítico de toda la data en tiempo real. Lo hace de una forma muy interesante, lo hace con bananas. Y esto dirán, bueno, ¿cómo funciona esto? Ellos determinan que, de acuerdo al número de plátanos que se compran en una tienda, es la cantidad de usuarios que hay en un cierto sector, ya sea ciudad, ya sea tienda, y si basado en Machine Learning determinan que hay alguna anomalía, significa que tienen que sacar o más producto, o significa que hay menos clientes de los que deberían de tener, de forma esperada, o significa que a lo mejor tienen que ampliar el rango de búsqueda, no sólo en esa tienda, sino en alguna ciudad o en alguna localidad en particular. Entonces, tenemos esta plataforma compleja, completa, que nos ayuda a ingestar datos, nos ayuda a almacenarlos de una forma bastante óptima, a hacer la analítica, a visualizarlos, y sobre esto tenemos tres casos que se llaman observabilidad, seguridad y búsqueda. Entonces, en búsqueda, pensemos en tiendas departamentales, pensemos en Netflix, pensemos en Uber, en observabilidad, pensemos en un negocio que quiere tener la vista end to end de su aplicación, pensemos en un banco, tenemos los principales bancos locales y de América principalmente, en donde la app móvil está basada en Elastic. Todas las búsquedas que se hacen para consultar sus saldos, para consultar sus movimientos, lo hacen con Elastic. Pero nuevamente, ¿por qué lo hacen con Elastic? Porque Elastic permite que todos estos clientes que vemos aquí puedan hacer las búsquedas de la información en tiempo real, hacer la analítica de la data y presentarla de una forma muy sencilla. Entonces, a lo que venimos el día de hoy es cómo hacer una empresa que sea data-driven. Empresas como AWS son data-driven y Elastic le permite hacerlo de una forma muy rápida y sencilla. Nosotros estamos establecidos aquí en México desde el 2022, pero Elastic ya tiene una historia desde el 2012, comenzó como una empresa open, como les decía, una startup, tiene más de 4 mil empleados, a partir del 2018 comenzó a cotizar en la bolsa. ¿Y por qué podría ser relevante para ustedes? Es decir, bueno, hoy en día realmente todos los negocios, el data de pasado hablábamos de empresas como Fintech y empresas del sector bancario, pero todos los negocios están basados y el motor es la data. Se dieron cuenta hace muchos años que el insumo más valioso de las empresas era la información, solo que no sabían cómo explotarla. De repente dijeron vamos a crear un data lake y después vemos cómo limpiarlo, vamos a generar y guardar la data y después toda esa meta vemos cómo la explotamos. Entonces, Elastic justo toma todo esto y dice, bueno, a partir de ello tú le puedes aportar valor al negocio. No es solo desde la perspectiva técnica, porque aquí algo importante es que hablábamos hace rato con algunas personas y me tocó en algunos otros eventos científicos de datos que decía, ¿cuál es el principal reto que tú tienes cuando hablas con negocio? Cuando hablas con una gente que no entiende de tecnología y que dice, bueno, para mí inteligencia artificial y machine learning es magia, porque yo esperaría que le diera un clic y que la información que tengo pensando, que estoy pensando que me la arroje. Y así, bueno, pues, para eso justo se tienen que generar modelos, se tienen que entrenar, se tiene que limpiar la información y Elastic les puede ayudar en todo este proceso. Hay datos importantes como realmente los CIOs, los CISOs, se están empujando cada vez más en que las empresas sean totalmente data-driven, porque esto les permite tener una toma de decisiones mucho más asertivas. es difícil o es prácticamente imposible mejorar lo que no se puede medir. Si no podemos medir algo, realmente va a ser muy complicado que tengamos un punto de mejora. Entonces, nuestro enfoque ¿qué hace la diferencia? Somos una plataforma que está totalmente unificada, donde puedes realmente colectar datos de cualquier fuente, tanto desde la perspectiva seguridad, desde la perspectiva observabilidad. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque de repente decimos seguridad, pensemos en un banco. Un banco tiene fraudes, tiene malware, tiene ransomware, tiene un montón de ataques. Entonces, cuando hablamos con un CISO, la conversación va a ser totalmente diferente a la que tengamos con un CEO o la que tengamos con un CDO o con el que tengamos con el CTO. Entonces, lo interesante o lo maravilloso de Elastic es que te permite colectar todos esos datos, correlacionarlos, hacer analítica y presentarte la información más relevante basada en el contexto de tu información. Entonces, bueno, vamos a descubrir aquí un par de perspectivas de la inteligencia artificial generativa a través de sus datos. Este es el journey de todos los datos. Este journey, como ustedes pueden ver, comenzamos desde el mainframe, pasamos por temas de bases de datos, internet, IoT, que fue lo más reciente y después tenemos este punto de inflexión en el que nos encontramos, por acá arriba, que es la inteligencia artificial. Decimos que es un punto de inflexión porque realmente a partir de aquí ya no hay vuelta atrás y los negocios están tomando un, digamos, este empuje, pero hay muchos retos, decían por aquí no tengan miedo, es cierto, yo veo también la inteligencia artificial y toda la parte generativa como un valor bastante agregado en cada negocio. Aquí, este dato es bien interesante, esto lo hizo IDC, que es un consultor, y ellos indican que más o menos para el 2025 que ya estamos a nada, nos faltan las posadas y llegamos, se estarán generando 480 exabytes de información. Este dato es bastante conservador porque hay otro estudio que hizo junto con Seagate que dice que serán 178 zabytes. Entonces, el problema que tenemos hoy no es la data, sino cómo hacer que esa información sea relevante para el negocio, cómo poder sacar de todo ese universo lo que necesito y hacer así, esto es lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, vamos para allá. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la inteligencia artificial? Una, que no hay bastantes desarrolladores que no hay el talento suficiente hoy en día para poder llevar a cabo esta revolución que se está dando. Los ejecutivos, si hablemos de todos los CX, CIO, CTO, lo que sea, dicen que hay un grado de urgencia y todos quieren adoptar la inteligencia, pero platicamos que no hay mucha documentación, no es buena, que no hay mucha información todavía y se sigue estudiando y se sigue desarrollando. Y la otra es que falta todavía un periodo entre uno o dos años en que realmente esto se adopte. Estos son los principales retos que ven o preocupaciones a nivel ejecutivo, diríamoslo así. Elastic tiene un motor que se llama ESRE, que ofrece esta inteligencia artificial generativa de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más precisa y a un menor costo. ¿Por qué? Porque ya no tienen que ir a entrenar todos los modelos de forma independiente, sino que ya nada más aprovechan lo que ya se tiene, pueden importar un modelo de Machine Learning. Platicamos aquí igual con varias personas y decían, bueno, yo ya tengo mi área de científicos. Se dedican a crear los modelos basados en los requerimientos de los clientes. Estos modelos los puedes importar en la plataforma y seguirlos entrenando y poder seguir obteniendo data o los resultados a partir de tu data relevante. Otro dato interesante de la inteligencia artificial generativa es cómo está revolucionando todos los negocios. Más o menos para que se den una idea, en dos meses 100 millones de personas adoptaron ChatGPT. 100 millones en dos meses únicamente. Se automatizaron más de 300 millones de trabajos a través de la inteligencia artificial y se hubo un cambio tecnológico en temas de procesos y personalización de tareas 10 a la N. Un montón de procesos que se estuvieron. Entonces, vemos que la inteligencia sí está aportando valor, que hay retos, pero que hay herramientas como lo es elástico que les puede ayudar sin ningún problema. Estos son datos también que se me hacen bien interesantes. El 76% de los compradores de un portal abandonan el sitio si no encuentran lo que ustedes estaban esperando. Igual, ¿cuántas veces les ha pasado que van a una tienda virtual, ponen alguna palabra, buscan algo y les arroja algo que no tiene absolutamente nada que ver? Esto es muy común y para eso tenemos búsquedas vectoriales y basadas en lenguaje natural. Elástico lo hace de una forma muy natural. Entonces, decimos que basado en la experiencia que ya tenemos, se pierde, y esto es como un dato promedio, 1.8 horas al día buscando información. Es mucho tiempo, es mucho tiempo, 1.8 horas es muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que hacemos hoy buscando. Si vemos un browser, si bien hoy Google hizo un anuncio que ya van a tener búsquedas un poquito más basadas en lenguaje natural, que son vectoriales, esa es la forma en la que busca hoy todos los browsers. Se llama búsqueda basada en tokens. ¿Y por qué? Porque lo que busca o valga la redundancia, lo que nos va a dar como resultado son las palabras que tenemos aquí pero lo que nosotros pretendemos y lo que quisiéramos es que sea una búsqueda basada en un lenguaje natural como lo hacemos con ChatGPT. Entonces, vemos todo esto y yo le quiero preguntar ¿cuáles son los insumos que necesito para crear un jardín, para crear un sistema de riego en la Ciudad de México, en Monterrey o en alguna otra ciudad donde me arroje basado en mi contexto? Elástica es el puente que une justo todos estos LLMs como se conocen con sus datos privados. Porque también si recuerdan, no sé si escucharon de repente que en Samsung hubo una filtración de información porque alguien entró a ChatGPT y pues ya todos los datos estaban públicos. Hubo otro caso en donde algunos abogados siguieron el caso directamente con ChatGPT y perdieron. ¿Y esto por qué es? Porque el contexto que se le daba a la inteligencia no era el correcto. Esto es importante, que tengan un contexto adecuado para que el resultado sea asertivo. Les vamos a dar un par de ejemplos de cómo lo hace directamente la plataforma. Aquí vemos que el asistente directamente está haciendo una búsqueda para temas de alertamientos y seguridad en donde le pueden dar un prompt y haga una búsqueda más efectiva y esto basado en diferentes escenarios. ¿O para qué sucede si estamos hablando de un error? Si tenemos un analista de repente dice bueno, yo no conozco de desarrollo, yo no conozco de aplicaciones, entonces aquí el asistente te dice mira este error, estaba basado en tu contexto, es por estas razones y estas son las posibles soluciones y puedes comenzar una conversación. Pero ¿qué pasa si tú le quieres preguntar de algún proceso específico de tu máquina? Esto lo estamos llevando a un término de negocio. Si tú tienes una máquina y le quieres decir ¿por qué la máquina está ocupando muchos recursos? Aquí te lo dice. ¿Y cómo poder optimizarlo? También se lo puedes preguntar. Lo mismo sucede con algún recurso en particular. Lo mismo va a suceder con logs o con cualquier otra data que se ingeste directamente en la plataforma. Aquí como podemos ver, hace un análisis causa raíz y quisiera dejar los últimos minutos para que Edgar nos cuente historias y casos muy particulares en los que hemos implementado ya en clientes muy de forma específica lo que hemos desarrollado con Elastic y toda la parte de inteligencia artificial generativa y analítica de datos. Gracias Alan. Nosotros hemos trabajado de forma conjunta con Elastic ya en los últimos cinco años y hemos trabajado con empresas en diferentes sectores. O sea, hemos trabajado por ejemplo, tenemos un caso de éxito con una aseguradora que parte de un grupo financiero. Entonces, todo el análisis de información de los clientes para depurar clientes entre el banco y los seguros lo hicimos con Elastic para que tuvieran un dimensionamiento real de decir oye, Edgar, Garza, E, Garza, o que de repente están dados de alta con diferentes nombres toda esa limpieza de clientes para poderle después dar una visión 360 a los clientes la hicimos por ejemplo con Elastic con un par de bancos los estamos apoyando en todo el análisis que resulta de todas sus aplicaciones tanto para efectos de monitorear alguna anomalía o la causa de algún mal funcionamiento en alguna de sus aplicaciones o sus plataformas lo pueden hacer en prácticamente como decía ahorita Alan en tiempo real así también como rastrear el tema de la seguridad para alguna de sus apps sobre todo por ejemplo con la parte móvil y bueno también nos ha tocado trabajar con el sector gobierno donde lo usan para todo el análisis de información para el tema de seguridad en acceso a sus sitios entonces los podemos apoyar con diferentes casos de uso tanto para el tema de búsqueda de observabilidad o de seguridad trabajamos muy de la mano con el equipo de Elastic nosotros aquí en Ventus damos servicios de forma regional en el continente pero bueno estamos basados aquí en Monterrey y tenemos equipos tanto de científico de datos como especialistas en Elastic y los podemos apoyar en algún demo a identificar el valor que puede aportar Elastic en sus organizaciones o hacer alguna prueba de concepto Muchas gracias gracias